La noche, dale, 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 no me haces tío, porque sigo yo, en este camino, dale, 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 no le dio, quítenle la venta, porque sigo yo. La noche, dale, 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 no me haces tío, porque sigo yo, en este camino, dale, 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 no le dio, quítenle la venta, porque sigo yo. La noche, dale, 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 no me haces tío, porque sigo yo, en este camino, dale, 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 no le dio, quítenle la venta, porque sigo yo, en este camino, dale, 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 no le dio, quítenle la venta, porque sigo yo. La noche, dale, 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 no me haces tío, porque sigo yo, en este camino, dale, 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 no le dio, quítenle la venta, porque sigo yo, en este camino, dale, 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 no le dio, quítenle la venta, porque sigo yo. La noche, dale, 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 no le dio, quítenle la venta, porque sigo yo, en este camino, dale, 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 no le dio, quítenle la venta, porque sigo yo, en este camino, dale, 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 no le dio, quítenle la venta, porque sigo yo, en este camino, dale, 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 no le dio, quítenle la venta, porque sigo yo, en este camino, dale, 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 no le dio, quítenle la venta, porque sigo yo, en este camino, dale, 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 no le dio, quítenle la venta, porque sigo yo, en este camino, dale, 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 no le dio, quítenle la venta, porque sigo yo, en este camino, dale, dale, dale Quítenle la venta, porque sigo yo. A ver. ¿Jota? A ver, a qué sigue. ¡Jota! Dale, 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 no me da el estilo. Porque sigo yo, no me da el estilo. En el camino, dale, 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 no le dio. Quítenle la venta, porque sigo yo. A ver. ¿Jota? A ver, a qué sigue. ¡Jota! Dale, 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 no me da el estilo. Porque sigo yo, no me da el estilo. En el camino, dale, 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 no le dio. Quítenle la venta, porque sigo yo. A ver. ¿Jota? A ver, a qué sigue. A ver, a qué sigue. ¡Jota! A ver, a qué sigue.